Oigan, pues miren lo que me encontré. ¿Se acuerdan ustedes de estas, no sé, historietas mexicanas, por así decirlo? El famoso libro vaquero, uno de los originales, y por supuesto, miren, se los voy a mostrar. Duelo entre hermanos, excelente, excelente, pues, diálogos. Bueno, no son diálogos, se vean, pues, diálogos escritos, ¿eh? Y el dibujo remontándonos al viejo oeste, y todo esto que fue bueno, aparte de, no sé, fueron las primeras, no por, que muchos vimos, la neta, como olvidar ese tipo de cosas, que, pues, a veces se como, se como penetraba, y también se intercambiaba, ¿no? Había de diferentes tipos de historias, y, pues, esta es una de tantas que, pues, mira, me encontré de repente ahí, entre las curiosidades, acá en casa, y, pues, todo un clásico en la literatura mexicana. Son buenas historias en alguna parte, ¿eh? Con finales, con interacción, algunas más subidas de tono que otras, pero, sin duda alguna, pues, que en algún momento fuimos a intercambiarlas con algún vecino, recordarán ustedes. Y díganme, ¿leyeron alguna vez el libro vaquero o lo siguen consumiendo?